Gracias, Jote. Señores, Luis El Ángel está hoy en el programa y ha disfrutado muchísimo del show. Vine con DJ Con a esta presentación aquí, que es una especie de DJO de adelanto, porque los hosts integrantes de Los Ángeles todavía no están en Cuba. Bueno, la información que ha llegado aquí de Los Ángeles, muchas de los seguidores que viven aquí en la ciudad de Miami, es que es una de las agrupaciones más famosas que hay ahora mismo en Cuba. Luis, yo sé que tienes que hablar en primera persona de ti, de tu trabajo, pero esa es la información que hay. Sí, no, pero Los Ángeles en Cuba han llenado un espacio juvenil que en Cuba hace mucho tiempo los jóvenes tenían un grupo aquí en Seguir de jóvenes. Estamos hablando de jóvenes casi adolescentes, ¿no? Sí, el público de nosotros, sigla entre los 5 años, 16, 18. Hay personas mayores que les gusta mucho la música de nosotros, pero es un público juvenil totalmente. Además, con informaciones de récord, han llenado creo que por varios días seguido el teatro Carlos Mar, la ciudad deportiva también. Después de 40 años llenamos el Coliseo de la Ciudad Deportiva, se vendió todas las entradas, en 28 horas estuvieron vendidas todas las entradas y el Carlos Mar, lo llenamos tres días consecutivos. Sería bueno también que emplazaran a la Plaza de la Revolución y la llenaran también varias veces, ¿eh? Eso sería bueno que romperan ese récord también con la música de ustedes. La Plaza de las Villas y la llenamos más de 35 mil personas los días. Yo sé, ¿se van a presentar aquí en los Estados Unidos? ¿Vienen a conquistar la Unión Americana? Sí, todavía no. Porque aquí tienen muchos seguidores también, ¿verdad? Tenemos muchos seguidores, todavía no tenemos decidido dónde vamos a trabajar, porque estamos esperando que lleguen los otros. Por lo tanto, yo voy a seguir yo haciéndole promoción a ellos y ya iré haciendo mis cosas yo solo con G-Con. Se van a presentar, señores, en un lugar que se llama Ceviche, aquí, ¿eh? Sí, mañana en Coral Gate. En Coral Gate. Divino Ceviche. Creo que la información va a aparecer ahí, en una actividad benéfica que van a hacer. Sí, vamos a estar ahí haciendo buenas cosas. Mucha suerte aquí, querido Luis. Y antes que todo, le daré las gracias a Cuban Music, que nos ha dado un apoyo grandísimo desde que he ido aquí. Y a mi familia, a Randy, a Mandy, a Com. Y aquí está el célebre DJ Com, que también creador de esta agrupación. Sí, Com fue la primera persona que confía en nosotros. Fue cuando nos llegamos a su casa con un tema y nos dijo esto. Oye, aquí puedes continuar con el peinado. Y yo me pelo en la barbería donde yo me pelo, que se llama El Pelón, que está ahí en la 8 y la 34. Tienen un gel que se llama, es algo prosaico quizás el nombre, pero se lo voy a recomendar a Luis públicamente. Le llaman Moco de Gorila, que es bueno para las erecciones. Estas pilosas. ¿Y qué vas a cantar, Luis? Mi última letra. Se llama así, mi última letra. Suerte aquí. Me cansé, me dejó y ya la última canción que lo escribo. Y ojalá que llegue el billete importante y la fama aquí en Estados Unidos. Calidad tienen para eso. Señores, El Ángel en Tenerife. Gracias.